Seguinos en Twitter, arroba ecomedios1220. Presenta Conexión Parques. Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado, líder en parques industriales. Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre. Siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. Conexión Parques. Lo que pasa en la industria con Día Gelfi y equipo. Información periodística que conecta. Por Ecomedios AM1220. Bienvenidos a una nueva edición de Conexión Parques. Sí, ya estoy acá en el estudio. Ya extrañaba estar en los estudios de Ecomedios AM1220, porque bueno, estuvimos haciendo los dos programas anteriores, desde exteriores, dedicado al mundo de la energía, más precisamente petróleo y gas. Pero ahora seguimos con nuestra rutina habitual. Hoy tenemos un programa con mucha información. Y quiero contarles que el Parque Industrial de Moreno, esta próxima semana, a partir del lunes, va a estar realizando Expo Industria. Es del 29 al 2 de septiembre y en el marco, por supuesto, de una semana que todo el mundo va a estar celebrando el Día de la Industria, que es precisamente el viernes 2. En este evento, por supuesto, que va a haber jornadas de charlas, pero también va a haber expositores. Y precisamente es dentro del Parque Industrial Moreno 2. Por cierto, ha habido muchas empresas que se han estado instalando, según Federico Fonghi, Coordinador General de Promoción e Industria de la Municipalidad de Moreno, 20 empresas en lo que es el Parque Industrial Moreno 2 ya se han radicado y el Parque Industrial Moreno 1 ya parece que está completo. Con lo cual, bueno, va a ser una linda actividad y que además me honra porque voy a estar participando como moderadora el lunes 29 a las 13 horas en un panel que se llama Género e Inclusión, Impactos en la Comunidad y la PyME, como pasar de la intención a la acción. Ustedes saben que yo promuevo lo que son parques inclusivos, con lo cual, que se incluya dentro de esta actividad el panel es sumamente importante y yo agradezco, por supuesto, que me inviten como moderadora, pero además el gusto que voy a tener de moderar a los siguientes panelistas. Por un lado va a estar Mariel Fernández, que es la primera intendenta del partido de Moreno, también Irini Wenting, presidenta de Red Mía y de la Comisión de Género y Diversidad de la WIA, y la doctora Doris Ingris Quiroga, que es asesora médica de productos farmacéuticos, lo que es, vamos a ver casos que tienen que ver cómo implementaron la inclusión dentro de las empresas, también Claudio Celosi y Cecilia Mariana Sacco. Así que muchísimas gracias, por supuesto, a María Laura Kams, que es la coordinadora gerenta del Consejo de Administración del Parque Industrial Moreno II. Así que esto es lo que va a estar sucediendo la semana próxima. También, hablando de género y hablando de industria, CAME, con más de 120 dirigentes empresarias y emprendedoras de todo el país, realizó lo que es su división de mujeres empresarias, llevó a cabo un plenario federal que contó con la participación, por supuesto, del presidente de CAME, y presentaron el informe de participación de las mujeres en las pymes, por supuesto, a cargo del Departamento de Estadísticas y Bases de Datos, de CAME, y respecto al sector industrial específicamente, comparado con los resultados obtenidos el año anterior, se observó un aumento en relación a la cantidad de empresas dirigidas por mujeres en un 8,2%. Bueno, el informe, por supuesto, está disponible en redcame.org.ar, completo, si después hay tiempo, voy a compartir algún dato más. Y CAME también anunció que el próximo jueves 1 de septiembre a las 15 horas, en el Senado de la Nación, en Rivadavia 1841, va a celebrar el Día de la Industria. Cualquier información, industria.com.org.ar. Y bueno, ya habíamos anunciado, de hecho, en conexiónparques.com.ar está la noticia, los invito a que visiten nuestro portal. La WIA había anunciado y había acordado con el gobernador Gutiérrez de Neuquén, que el Día de la Industria precisamente lo van a realizar allá, en Neuquén. Así que eso es muy importante. Va a ser una semana movida, así que el jueves que viene vamos a estar celebrando precisamente el día y el mes de la industria. Y bueno, hablando de industrias y hablando de pymes, tenemos nuestro micro de Somos Pymes y a Cris Dattol, así que le damos la bienvenida a los anunciantes del micro y después dialogamos con él. Desde el día uno estamos transformando. Y no paramos, porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. Buenas tardes, Cristian. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Lía. ¿Cómo te va? Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia. Muchas gracias igualmente. Bueno, contanos qué novedades tenemos para las pymes. Mirá, te quería contar algo para salir un poco de la coyuntura que hablamos generalmente. Esta semana me invitaron desde IDEA PYME, las personas que organizan generalmente el coloquio de IDEA en Mar del Plata, a una actividad que se hizo en Rosario. Y fuimos a visitar las instalaciones de la segunda, que es una cooperativa de seguros. ¿Viste? La tradicional. Sí, muy importante. Muy importante. Tiene más de 1.800 empleados en todo el país. Viste que hay una tendencia a pensar que las cooperativas, sobre todo acá en Capital Federal y en Gran Buenos Aires, tienden a hacer negocios medios oscuros o turbios. Bueno, en el interior las cooperativas son muy fuertes. Y ahí en Rosario, en la segunda seguros, tiene unas instalaciones con edificios sustentables increíbles. La verdad me quedé maravillado. Y contratan a 1.800 personas en todo el país. Y 1.600 están ahí en las oficinas centrales de Rosario. Y hablamos con Carla, que es la gerente de recursos humanos de la empresa, de la compañía. Y nos contó la gran problemática que hay en Argentina sobre el problema de retener talentos. Sobre todo, lo que nos comentaba es que el gran desafío, que es una tendencia acá en Argentina, es que hay cinco generaciones que están conviviendo en una misma compañía. Personas que tienen 60 años hasta personas que tienen 20 y pico de años. Y tienen que empezar a lidiar como, bueno, qué es lo que más buscan estas personas, sobre todo las nuevas generaciones, a la hora de entrar a un trabajo. Y nos dio unos siete tips. A ver. Que los quiero contar a vos y a todos. El primero tiene que ver con generar sentido de pertenencia o una cultura de pertenencia. Las nuevas generaciones buscan ser parte de algo. Y ese algo tiene que ver con el segundo ítem, que es el propósito que tiene la empresa. Entonces, lo que buscan estas nuevas generaciones es ser parte de un propósito. Luego, buscan algo un poco más soft, como la diversión o la vida saludable. Y los últimos tres ítems que salieron dentro de esta encuesta que le hicieron a los empleados, tienen que ver con sentirse valorados, estar empoderados y que tengan líderes con dirección clara. Así que, bueno, esos son los siete desafíos que tienen que enfrentar todas las que son empresas pymes y grandes compañías a la hora de retener talentos. Fundamental, fundamental. Y me resuena, me resuena conociendo a las nuevas generaciones, lo que estás diciendo y lo que está pasando, además, en esto de que les cuesta retener talentos a todas las organizaciones. Así que, fundamental esa experiencia, sobre todo de una empresa que tiene, como vos dijiste, tantas generaciones y yo no sé por qué estas compañías, además, nacen del interior de la Argentina. Así que, bueno, muchísimas gracias, muy interesante y vamos a tenerlo en cuenta para que nuestras pymes también pregunten más sobre esto y poder ampliar. ¿Qué te parece? Sí, me encantaría. Y, bueno, sabemos que en la industria hay un faltante de talentos que tienen que ver con los oficios más tradicionales, que es la industria tradicional en la década del 50, como puede ser un tornero. Pero también hay faltantes de programadores, que son las nuevas generaciones. Esto es un faltante también a nivel mundial. Así que, bueno, con esto cerramos. Les quería contar cuáles son las tendencias a nivel mundial sobre los que buscan las nuevas generaciones a la hora de ser contratados. Muchísimas gracias por la información, Cristian. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Lía. Nos estamos hablando. Saludos. Saludos. Bueno, era Cris Dátola y el micro de Somos Pymes. Y acá estamos, seguimos en Conexión Parques, hablando de parques, de información. Hoy tenemos cuestiones laborales. Vamos a también tener nuestra columna de Desarrollo Sostenible con Patricia Malnati, un entrevistado especial. Por supuesto, vamos a tener también al presidente de una de las entidades claves del sector de parques industriales, a Darío Parlacino. Así que, bueno, mucha información. Vamos a tener ahora, si les parece, vamos con la columna de Silvina Escarímbolo sobre una novedad que tiene que ver con cuestiones laborales. Buenas tardes, Lía. ¿Cómo estás? Un gusto. Qué alegría estar otra vez en esta columna sobre relaciones laborales y todo tipo de temática vinculado a las empresas, a los empleadores y los trabajadores. En esta oportunidad quería mencionarles una norma, una ley laboral que salió hace más o menos uno o dos meses, en la ley número 27675, Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Viral y otras infecciones de transmisión sexual. ¿Y por qué traigo esta ley, esta columna de relaciones laborales? Porque en uno de los artículos se concede como derecho laboral para aquellas personas que tienen estas enfermedades es una protección en la cual se determina que en caso que una persona que tenga alguna de estas infecciones sea despedida, se presume que fue despedida por discriminación. Y esto es importante poderlo comunicar, no ha tenido mucha repercusión en los medios y por eso aprovecho este espacio que me brindás para poder conversar con los empresarios sobre esto, para estar informados, para estar, digamos, prevenidos y gestionar dentro de la normativa vigente. Es un derecho laboral nuevo que se concede a personas con estas enfermedades que recién mencioné y entonces, y como siempre está bueno poder gestionar dentro de la normativa vigente, hoy en este espacio les hablo de la ley 27675. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvina. La verdad que muy interesante siempre la información que nos trae y además muy precisa y con buenas recomendaciones. Buenas tardes, Patricia Malnati. Pero buenas tardes, Lía. Buenas tardes, audiencia. ¿Cómo están? Muy bien. Hoy tenemos de nuevo la sustentabilidad que es el eje del futuro. Sí, acá estamos de nuevo con un tema de hoy para pensar el futuro. Yo, justamente, vengo de una reunión en la Unión Industrial con el Secretario de Coordinación de Políticas Sociales, hablando de los ODS y de la agenda y la implementación en territorio. Así que, un día muy interesante. Muy bien. Bueno, vamos a compartirlo y enseguida vamos a estar con nuestro próximo entrevistado. Simplemente les quiero contar algunos breves de parques. El secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, José Ignacio de Mendigura, y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, inauguraron una fábrica de confección y una planta textil en el Parque Industrial El Pantanillo, que permitirán la creación de 170 nuevos puestos de trabajo. Se trata de Textilcom. De hecho, esta empresa, tengo entendido que también está acá en la provincia de Buenos Aires. Bueno, van a contar con una nave de 600 metros cuadrados de superficie y también la firma Algodonera del Valle, emplazada desde hace 36 años en la zona. Por otro lado, compraron lotes en un parque industrial. No hicieron las obras y ahora los quieren echar. Son unos 46.000 metros cuadrados de nueve lotes los que un municipio cercano a Rosario quiere recuperar para poder volver a vender. Se trata del Parque Industrial de Roldán. Y como les prometimos, bueno, parece que han vuelto la presencialidad de las expo. Ya estuvimos en Oil and Gas, estuvo Expo Logística, Expo Real Estate, y ahora se viene otra. Y para eso tenemos en línea a Darío Parlacino, presidente de Red Parques Industriales Argentinos. Buenas tardes, Darío, Lía Guelfi, Patricia Malnati hoy me acompaña. Te damos la bienvenida a Conexión Parques. Hola, Lía, un gusto escucharte. ¿Cómo estás? Muy... Un gusto a la mesa. Hola, Darío, ¿cómo estás? Patricia Malnati. Bien. Un gusto. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Bien, y vos. Bueno, Darío, hace rato que queríamos que nos contaras cómo está el sector de los parques industriales. Y bueno, nada mejor que en la previa de la vuelta a la presencialidad de PIVA. Contanos qué es lo que se viene este año. Bueno, la verdad es que es como lo dijiste al principio, o sea, hay mucha expectativa con la presencialidad en este tipo de eventos. Y bueno, este año nuevamente, gracias al gran encuentro que hay entre las instituciones de la industria y todo el sector gremial empresario que acompaña, como WITBA, ADIBA, que también nos acompaña FEBA, la UIA y demás, hemos logrado, gracias a mucho esfuerzo, como te digo, lograr estar otra vez con EPIVA. Somos industria, en realidad, que concentramos a los tres eventos, te diría, de los más importantes que tiene el sector, ¿no?, industrial. Y en relación a la parte ferial y los parques industriales, bueno, la verdad que desde la última expo presencial ahora, también los parques han estado mucho más presentes en la agenda, en los medios, en las políticas, digamos, de inversión. Bueno, entiendo que esta va a ser una expo especial en cuanto a la presencia de los parques. ¿Cómo viene esa convocatoria? ¿Hay parques de todo el país que van a estar presentes? Bueno, mira, en realidad, esto va a ser el 13 y 14 de octubre. Sí. Nosotros hemos cursado la invitación a todos los parques de la Argentina. Hoy tenemos confirmados más de 73 parques. Eso es muy importante, más allá de que hay mucho, porque ¿qué ocurre? Bueno, muchas veces los parques industriales se toman su tiempo porque están en el interior, porque cuesta moverse, porque hay que organizar un stand, porque, bueno, vos estuviste en la organización de varios de este tipo de eventos, y usted es casi el, digamos, el pilar fundamental de este evento, así que lo conocemos bien. Es un tema que cuesta mucho mover a los parques del interior, más allá de que todo el mundo entiende lo importante que es estar en el, digamos, donde atiende Dios, en Capital Federal, que es un punto equidistante donde se concentra toda la industria. Y más en este tipo de eventos, porque no te olvides que WIT va a ser el Congreso Industrial, y también se hace el Congreso 4.0, organizado por Adiva, que esto moviliza a más de 2 o 3 mil industriales de toda Argentina y de Latinoamérica, inclusive la gente de Adiva, que lo organiza desde el 2018, es un Congreso Internacional de Industria 4.0. Claro, sí, sí. Muy bien. Que en realidad ellos lo organizan juntamente con la Fundación INSIDA de España, con la Universidad Tecnológica, con la Universidad Regional de Alpacheco, con la Universidad Austral. Es decir, cuidado que hay, digamos, se concentra un montón de instituciones importantes en apoyo al desarrollo de todos los sectores industriales, y entonces es un momento de encuentro donde durante dos días va a haber una especie de ronda de negocio presencial de distintos tipos de negocios relacionados a todo tipo de industria, porque los parques industriales concentran a todas las categorías de la industria. Claro. Y la industria 4.0, por supuesto, concentra la innovación, el futuro, el desarrollo, la tecnología. Y el Congreso de la Industria, que habla, por supuesto, de las políticas, va a haber la posibilidad de poder estar con autoridades gubernamentales. Nosotros hemos convocado a... No me quiero equivocar, porque son seis ministros de seis provincias clave del país que van a disertar y van a contar cuál es el modelo de desarrollo que tienen en su provincia, cuál es la visión estratégica que tienen para los próximos 10 años de los parques en su provincia, y bueno, y vamos lentamente confirmando la presencia de ellos, va a haber un panel uno de los días, donde los empresarios van a poder, inclusive, poder estar con sus propios ministros de sus propias provincias, autoridades de organismos públicos nacionales que apoyan a los parques industriales, como la gente del RENPI, la gente de la Dirección Nacional de Parques, y por supuesto los parques haciendo, mostrando la oferta que tienen, porque hay un montón de desarrollos industriales en el interior, en el conurbano, en capital y en distintas provincias del país, que tienen tierra disponible para la radicación industrial. Y bueno, por supuesto que esto es mostrar las oportunidades de negocio que hay en todos los puntos del país. Y además va a haber también, la Expo incluye empresas de toda la cadena de valor y también de la industria, no es solo parques industriales, ese es uno de los pabellones. Claro, porque dentro de los parques hay un montón de industrias y hay un montón de negocios tanto en marcha como por hacerse, porque lo que tiene que ver con la obra de radicación de la industria está ligada a empresas que se dedican a montar galpones, movimiento de suelo, hacer cortinas forestales, los que hacen obras hidráulicas, los que hacen obras de agua, de cloaca, de gas, de potencia energética, de energía, cableado de internet, de fibra óptica. O sea, el parque industrial tiene un nudo de negocio muy importante y genera realmente un gran movimiento en el lugar donde se emplaza. Te lo digo yo que estoy en el interior, acuérdate que soy gerente, además de ser el presidente de la red de parques industriales, soy gerente hace 17 años del parque industrial público del interior más importante, tiene más de 500 hectáreas. De comirsa. Comirsa, exactamente. Y bueno, ahí imaginate que nosotros estamos diariamente viendo todo un movimiento de logístico, de negocio, de desarrollo, portuario, porque estamos a mil metros del puerto más importante del litoral Paraná, que es el puerto de San Nicolás. Y bueno, y eso es lo que se muestra también en la exposición, lo que ocurre en un parque industrial. Y por supuesto que aparece una oportunidad de negocio, van muchos curiosos a ver qué pasa en los parques, qué movidas hay, qué oportunidades hay. Y bueno, la verdad que van a ser dos días muy interesantes, hace mucha falta, extrañábamos juntarnos, y las expectativas realmente son muy buenas. Y eso nos pone muy contentos. Bueno, me alegro muchísimo, la verdad, escucharte tan entusiasmado, y sí, efectivamente, los eventos presenciales que han vuelto, se notó eso, en los que yo tuve la oportunidad de participar hasta ahora, se notó ese clima de negocio, de ganas de encontrarse, de intercambiar tarjetas, y bueno, y los parques son el motor de todo ese desarrollo. Ya para ir cerrando la entrevista, entonces tenemos somosindustria.com.ar, es la página web, ¿correcto? Exactamente, sí, sí. Bien, con lo cual, sí. No, y bueno, lo más importante de todo es seguir convocando a los parques, porque hay muchos parques que también están en la duda, porque es lo que yo te decía, venir a Capital es una inversión, hay que viajar, hay que armar un stand. Nosotros, a los parques que son asociados, no les cobramos el stand, como lo hemos hecho todos los años, porque es un aporte que hace la institución del parque, y después a los parques que no son socios, bueno, les damos la oportunidad de comprar el stand, pero el año que viene le bonificamos el año, con lo cual es muy importante para eso, porque al tener el año bonificado, se cuenta que van a tener gratis el stand del año que viene. Así que hemos generado todo un plan que les va a permitir estar muy cómodos, los vamos a ayudar a orientar en la parte de la herida, con presos y demás, así que es muy importante que se comuniquen con la red, está Fabricio y Jorge Alonso, permanentemente, que son miembros de la institución, que los van a atender, y por supuesto, yo y vos, Lía, sabés muy bien cómo encontrarme, yo te agradezco siempre la discusión y lo que hacés por nosotros en la historia, fuiste uno de los pilares de la red de parques, así que imagínate el agradecimiento que tengo yo contigo. No, por favor, gracias a vos y a ustedes, que a ver, yo aprendí de parques industriales gracias a ustedes, así que te devuelvo el agradecimiento. Es muy bueno que en los medios de comunicación haya gente preparada como vos, y no hablo de tu compañera porque no la conozco, no porque no sepa sus cualidades. Ella es experta en sostenibilidad, así que es fundamental, Patricia. Estamos tratando de incluir la sustentabilidad en los parques, así que... Mirá vos, Patrick, bueno, me alegro muchísimo, y bueno, yo Lía, ya sabés, yo reconozco tu capacidad, ya sabés, para nosotros ha sido un pilar histórico, y bueno, sabemos que contamos con vos y con tu programa para poder... Sí, y además yo voy con la lupa, claro, voy con la lupa por todos lados para ver y detectar los parques industriales, y estuve justamente en Neuquén, y estuvo la provincia de Santa Fe, y en off the record, me dijeron que iban a estar en la Expo Santa Fe, conto que hay un montón de parques industriales. Sí, va a estar Santa Fe, va a estar Neuquén, ya te mirá. El río Neuquén también me dijo que va a estar, o sea, yo tengo ahí mis investigaciones. Gente de Neuquén también, ya confirmó... Río Negro también, Río Negro, también me lo confirmaron. El ministro de la provincia de Neuquén, Entre Ríos también va a estar, Guayaguaychú, Corrientes... Bueno, yo creo que dos días para cubrir todo lo que va a haber no me va a alcanzar, pero bueno, agradezco poder ser mi día partner, por supuesto, como no lo iba a hacer yo, que soy el único medio que se dedica específicamente a este tema. Así que muchísimas gracias, Darío, mucho éxito en la Expo, y por supuesto de acá a la Expo vamos a seguir contando todas las novedades que surjan en el Congreso. Vamos a hablar también en otra oportunidad con el presidente de las otras entidades coorganizadoras. Así que muchísimas gracias. Seguro, dale. Muchas gracias, Lía. Saludos a toda la mesa y a toda tu audiencia, a tu disposición. Chao, Darío. Gracias. Muy bien, hablábamos con Darío Parlacino, presidente de Red Parques Industriales Argentinos y se vuelve a hacer EPIVA 2022 y somos industria. Y ya nos vamos al corte, pero quédense ahí porque tenemos mucha información, Patricia Malnati, con sostenibilidad y tenemos un entrevistado que nos va a ampliar un poquito la mirada de muchas cosas. Vamos a la pausa. Cuidarte, en Anfis, venís a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapá los tanques de agua y cisternas. Tirá y perforá llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y debederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Infórmate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Y seguimos en Conexión Parques. Y por supuesto los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales. LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter. Y estamos saliendo además en vivo por todas las plataformas de ecomedios. También este programa se repite en la radio del campo.com los viernes, los sábados. Y por supuesto los invito también a escuchar mis micros y columnas en Pymes en la red los domingos de 6 a 8. Que estoy por supuesto con todo el equipo de Somos Pymes, que es un equipazo que le habla a las pymes. Y ahí estamos presente, Conexión Parques, llevando las cuestiones que tienen que ver con parques industriales. Patricia, estuviste por Rosario. Estuve por Rosario. ¿Qué pasó? La red mía organizó en el Nodo Centro, liderado por Janina Gatielo, un evento que tuvo como protagonista el comercio exterior. Nos visitaron funcionarias de Rosario, de Santa Fe y de Nacional, la gerenta de la Agencia Nacional de Inversiones, Roxana Fusco. Y bueno, contando las herramientas que tienen las mujeres y que les ofrece la agencia, como por ejemplo el programa Argentinas al Mundo. Así que me pareció sumamente interesante y los invito a ver en la página de Exportar TV, pueden buscar en YouTube Exportar TV, algo que me parece fundamental a la hora de hablar de exportaciones y que es también la sustentabilidad en el comercio internacional. O sea que si van a YouTube Exportar TV, ahí pueden encontrar una serie de webinars que ha hecho la Agencia Nacional de Inversiones para informar, para enseñarnos cómo es todo lo que tiene que ver con la gestión empresarial sostenible para exportar a diferentes países, exportar sin generar residuos, sustentabilidad en la cadena de suministros, sustentabilidad en la cadena de suministro exportadora de alimentos, economía circular en el packaging, sostenibilidad como factor de ventas en mercados exigentes. Así que bueno, pueden picar. Muy bien toda la información y todo lo que se está haciendo para potenciar las exportaciones de mujeres, de empresas lideradas por mujeres. Por mujeres desde la red MIA. Aprovecho para agradecerle a Janina Gatielo, que es un gran motor en toda la zona centro Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa, que excluye todo este nodo, porque me hicieron una entrevista en Radio del Plata, en Rosario, precisamente hablando sobre los parques y sobre también toda la vinculación que hacemos con mujeres de la industria. En Neuquén me he encontrado con Mónica Rabón y de AR también, que es una empresaria que está acá en la provincia de Buenos Aires y estaba, ya tiene muchos años en la industria de la energía, del petróleo, y estaba ahí presente, con lo cual, bueno, hay que visibilizar y también hay que ayudar a que se sumen más mujeres para que también puedan utilizar todos estos recursos. Y me parece que estos canales de información son sumamente interesantes para cuando estamos en un ratito poder verlos, buscarlos, y tenemos información de primera mano y buena información. Exactamente. Y bueno, Red Mía cumple ese rol, así que muchísimas gracias. Bueno, un poquito de un salpicadito de temas de parques industriales. Bueno, una nueva empresa de la ciudad de Gualeguaychú acordó instalarse en el futuro Parque Industrial Sustentable. El intendente Piaggio firmó con la empresa local Envaplaz un acta de compromiso para que se instale en este parque, que va a ser el primer parque industrial municipal sustentable de la provincia de Entre Ríos, hablando de justo la Expo. Esperemos poder dialogar con ellos para que nos cuenten cómo es el proyecto. Y lo que decía es el intendente que invertimos los fondos públicos de forma planificada, buscando el desarrollo armónico de nuestra ciudad, que aumente la producción y pueda dar respuesta a las necesidades laborales de nuestro pueblo en este parque de industrias secas, que es modelo en la provincia. Pero el empresario, interesante también escuchar al empresario, que dice, desde que la ciudad se empezó a desarrollar hacia el oeste, lo decía Mario Rodríguez, siempre estuve esperando que la municipalidad venga un día y me diga que tengo que mover la fábrica porque me quedo en el centro. Bueno, gracias a la gestión del intendente Piaggio, hoy tengo la posibilidad de ir a un predio acorde y compartir con otras empresas que trabajan de igual forma que uno. Con lo cual, bueno, ahí es uno de los beneficios que los empresarios cada vez resaltan más. Esto de trabajar también en comunidad empresaria, el mismo idioma, y haciendo sinergias. Gracias. Bueno, prometimos ampliar la mirada. Contanos, contanos cómo vamos a ampliar la mirada y le hago la introducción a nuestro invitado. Bueno, en realidad, él nos va a contar cómo ampliar la mirada este congreso tan importante que es el congreso próximo a realizarse en el mes de septiembre, a la rural, el congreso CREA. Muy bien, entonces lo presentamos. Le damos la bienvenida a Federico Bulliot. ¿Bulliot? Bulliot, tendríamos que preguntarle bien cómo se pronuncia. Coordinador temático del congreso CREA 2022. Buenas tardes, bienvenido Federico, Patricia, Malnati, y quien te habla, Lía Gelfi. Te damos la bienvenida a Conexión Parques. Hola, Federico. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Por favor. Bueno, estamos interesadas en este título. ¿Cómo se van, digamos, nosotros desde Conexión Parques queremos ampliar la mirada? Siempre estamos mirando todo lo que tiene que ver con agroindustria. Contanos vos qué significa ampliar la mirada en este congreso. Bueno, primero contarles un poquito qué es CREA. No sé si toda la audiencia sabe. CREA es una organización de productores empresarios agropecuarios que está conformada y dirigida por productores agropecuarios. Es una organización de persona para persona cuyo valor está en el compartir para mejorar. Y vemos a las empresas como los ámbitos en que las personas se desarrollan, tanto personal como profesionalmente. Por eso nos dedicamos también a cómo mejorar nuestras empresas. En este caso, principalmente en el aspecto agro, pero este congreso particularmente nos está invitando, como dice el lema, a ampliar la mirada. Entonces, es un congreso que está pensado desde el agro, pero con temas que creemos nosotros que involucran a toda la comunidad y que nos resulta interesante mostrar una mirada como lo vemos nosotros, pero claramente escuchar e intercambiar con otros actores de la sociedad para poder ampliar la mirada y poder encontrar en este ampliar la mirada algunos puntos de acuerdo, algunos consensos. Federico, leía un poquito algo así como parar la pelota para observar qué está sucediendo a nuestro alrededor. Como que el evento está planteándonos una invitación para ir más allá de la coyuntura, repensarnos como individuos, como empresas, como comunidad. Y en este sentido, ¿cuáles van a ser los ejes? He leído que la sustentabilidad va a estar transversal en todo el congreso, pero los ejes temáticos más importantes que va a tener el congreso. Bien, este congreso que es en la rural, del 14 al 16 de septiembre y es abierto para todo público, tiene como cuatro ejes principales. El primero, una mirada global a lo que está pasando en el mundo y cómo estos cambios en la geopolítica y todas estas cuestiones que están afectando, como la guerra, el COVID y otros aspectos de ese tipo que están afectando a los negocios, están trayendo de nuevo a la agenda de la humanidad entera, digamos, el tema de la seguridad alimentaria, temas que pensamos que los teníamos resueltos. También queremos ver hacia dónde va, qué tendencia hay en los sistemas alimentarios como sistemas. Está el productor primario, pero también está el industrial que procesa, el que hace el packaging, el que hace la distribución y el que venden en minoristas. Somos todos parte de un sistema y que tenemos responsabilidades compartidas y particulares. Bueno, ¿hacia dónde van a evolucionar? Esos sistemas es parte de lo que queremos tratar, entendiéndonos como una comunidad. Y lógicamente poniendo al final de este bloque el ojo en la sostenibilidad, ¿no? En toda esta economía que hay alrededor de la... Digamos, cómo hacer una economía más sostenible ambientalmente, en particular, entendiendo que la pata social y la económica también forman parte de esa sostenibilidad. Y en el segundo bloque vamos a hacer un doble clic, le vamos a poner la lupa a la sostenibilidad ambiental y también a cómo la transformación digital nos está permitiendo ser más sostenibles. Cómo estas nuevas herramientas, de alguna manera, nos permiten, en el caso nuestro, interpretar mejor la naturaleza y generar prácticas de manejo más sostenibles, pero también cómo nos permiten interpretar mejor lo que los clientes necesitan. La manera de ajustar procesos y productos a lo que la cadena quiere como producto de nuestra parte, digamos. Esto es lo que en sostenibilidad estamos mirando un poco más. ¿Qué autoridades esperan que estén presentes en el Congreso? Tal vez faltan unos días, las agendas se definen muy a último momento, pero bueno, ¿cuál es la expectativa en relación a eso? Sobre todo, un Congreso tan importante que tiene que ver con la agroindustria. Sí, tenemos, nosotros están cursadas las invitaciones a las autoridades, a los gobernadores, ministros, intendentes y autoridades también de muchas organizaciones con las que habitualmente CREA-Trabaja. Caso emblemático, Serida, CENASA y otras organizaciones por el estilo, ¿no? Que están muy cercanas al sector y otras no tanto y conforman espacios multisectoriales en los que CREA-Trabaja, como por ejemplo la Alianza para la Acción Climática, ¿no? Entonces, algunos de estos dirigentes políticos y otros dirigentes sociales van a estar ahí y también tenemos lo que nosotros hemos llamado como eventos paralelos. En este espíritu de construir con otros que tiene el Congreso, invitamos a algunas organizaciones que tenemos afinidad o que han mostrado algún interés en participar del Congreso a que tengan eventos propios en el marco del Congreso CREA-Trabaja. Y entonces, ahí está, por ejemplo, RIL, Red de Innovación Local. RIL reúne intendentes de todo el país y va a hacer una cena con 300 intendentes y es un evento propio de RIL, pero que se hace en el marco del Congreso y quienes participan de esa cena también son asistentes al Congreso. También va a estar ALVE, Asociación Cristiana de Empresas, va a hacer un desayuno. También tenemos a Barbechando. Barbechando es una agrupación civil que sigue, hace seguimiento de las leyes en el Congreso de la Nación, de las leyes que tienen que ver con el agro y ellos tienen también su evento dentro del Congreso. O sea que dentro del Congreso hay eventos paralelos, digamos, otros eventos que son los que estás nombrando. Exactamente, exactamente. Una pregunta, Federico. Recién estábamos hablando hace un ratito, en la radio hablábamos de retener talentos y, bueno, es otro de los ejes temáticos del Congreso. Me gustaría si podés hablar unas palabras sobre este eje que también tiene dos paneles. Me detuve, me detuve ahí en sostenibilidad, para no ser muy largo, pero sí, claramente. Nosotros al principio del Congreso miramos hacia afuera un poco, ¿no? La tendencia internacional y estas dos grandes fuerzas transformadoras que son la sostenibilidad ambiental y la transformación digital, que creemos son comunes para otros sectores también, esto no es exclusivo del agro, ¿no? Pero después, en el tercer bloque, damos vuelta y nos miramos hacia adentro, ¿no? Porque entendiendo el desafío, ahora viene la mirada hacia cada uno de nosotros como organizaciones, como empresas y también como personas, ¿no? Y la pregunta que nos hacemos es, ¿somos como empresas lo suficientemente atractivos para que las personas que saben de estos temas, ¿no? De sostenibilidad, de transformación digital, de entender al cliente y todos estos desafíos nuevos que tenemos, ¿quieren venir a nuestras empresas a trabajar, a desarrollarse, a tener su carrera profesional? Entonces, ante esa pregunta, digo, ¿quién nos va a ayudar a enfrentar estos desafíos? Y ahí es donde nos metimos a diseñar este bloque, que es un bloque que quiere entender, entonces, qué son esas organizaciones que son interesantes, que los talentos hoy están viendo interesantes, ¿no? Entonces, qué características tienen, cómo se vinculan con el propósito, cómo se vinculan con la operatividad. Después vienen dos paneles, en un panel en el que participa Patricia, que es, bueno, cómo hacer que estas empresas sean atractivas. Y particularmente, ¿cuál es el rol del empresario en este desafío? Y por otro lado, ¿qué podemos aprender de otros sectores? Hay sectores como de la consultoría, y ahí nos va a acompañar Alejandra Serrano de Accenture, en donde el principal capital es el capital humano. Entonces, ¿qué están haciendo ellos para retener ese capital que tienen? Por ahí en la industria o en el campo, el capital son las máquinas o las vacas. Bueno, para ellos el capital es la gente, y claramente les interesa cuidarlo, y tienen una alta proactividad. Y también queremos ver cómo en diferentes situaciones de distintos sectores se puede enfocar esto. Tenemos empresas grandes que también están en el agro, y que son muy proactivas. Esta Patricia, que es una pyme del caucho, que hay que ponerse el overall, como en el campo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los desafíos cuando hay una línea de montaje? Que cuando hay que ir a la fábrica a trabajar, y el home working es más o menos para algunos, pero no para todos. Pero no para todos, claro. Claro, entonces, bueno, cómo se convive con esos desafíos, y cómo se es atractivo a partir de entender estas dificultades. Y también va a venir el representante del campo, Pia Barrobarón, que es una chica muy joven, que es miembro de CREA también, y está trabajando en su familia, ¿no? Y el otro parént tiene que ver con el propósito, ¿no? Cómo encontramos el propósito, y un propósito que tiene que ver con una mirada de una economía nueva, una economía más equilibrada, donde la sostenibilidad ambiental y el impacto social tienen un peso importante en el diseño de la empresa. Tan importante como lo es el resultado económico, ¿no? Entonces, cómo a partir de estas miradas, que son un poquito más, un poquito diferente a la tradicional, si me permiten el término, cómo podemos empezar a encontrar otros propósitos que le dan a la empresa un enfoque distinto que solamente al de generar renta o movimiento económico. Que está muy bien, pero que, bueno, por ahí hemos visto que hay necesario complementarlo. Federico, en relación a las nuevas generaciones y también a los recursos humanos en general, el sector, de acuerdo a tu experiencia y vos como conocedor del sector y director temático del Congreso, ¿qué es lo que está necesitando el sector y no lo está encontrando en materia de recursos humanos formados? Nosotros tenemos, ahí hay un escalón que está faltando. Sí. En el campo está, creemos que está faltando una generación y un escalón. Nosotros tenemos hoy el campo, cuando uno mira así rápidamente algunos indicadores, los promedios de edad están más cerca de los 50 años, entre los 50 y 60, y hay una dispersión que está entre los 40 y los 70 cuando uno mira a la mayor población. Bueno, es decir, nosotros nos está faltando la gente de 30, 30, 40 recién cumplidos, y después está, lo que vemos es que hay un grupo de jóvenes que motivados por la innovación, el mundo act-tech, toda esta tecnología vinculada a la innovación y a los servicios más digitales, que han aparecido, empieza a ser parte de esta constelación, ¿no?, de este ecosistema de actores del agro, pero hay una generación ahí que nos está faltando, ¿no?, y nos están faltando los puestos intermedios. Claro. Es decir, operativo, la gente, la gente que nosotros antes le llamábamos con oficio, ¿no?, esa persona que iba a su lugar de trabajo y el trabajo lo había aprendido en el seno familiar. Sí, sí. Porque era una familia de campo. Claro, y que es el primer, es la puerta de entrada después para crecer en el sector. Exactamente. Entonces tenemos el empresario, tenemos el profesional, tenemos un sector de técnicos que están capacitados y pueden manejar muy bien los implementos, herramientas, pero nos está faltando ahí la persona con oficio que hay que empezar a formarla, ¿no?, y empezar a generar esos saberes que además son nuevos, porque por otro lado, toda esta irrupción de la tecnología ha generado que antes una persona que trabajaba, por ejemplo, en lo que nosotros le llamamos La Manga, que es el lugar donde se vacunan los animales, se nos pesa. Sí. Antes era una tarea muy física, en donde había que, bueno, ardear a la tropa, vacunar, etcétera. Hoy eso es parte del trabajo, pero no es todo el trabajo. Está la balanza electrónica, está la caravana electrónica, y está quien hace todos los registros automáticos, y hay que leerlos, y hay que hacer el seguimiento con los programas de seguimiento por animal. Entonces tenemos un complemento, y ese es el eslabón que hoy nos está faltando. Vemos que a partir de esto el agro puede ser una propuesta para los jóvenes. Hay que comunicarlo mejor, hay que generar una propuesta en este sentido. Si uno, digamos, si el gobierno, acá ya me estoy metiendo en el área mejora, ¿no? O sea, hacia dónde vamos, pero es parte del desafío que tenemos, ¿no? Hay que quedarnos en este congreso. Con lo cual todos esos temas van a estar en el congreso, así que para quienes quieran tener más información, acá me han pasado, es congresocrea.org.ar, ahí está toda la información, y socios y jóvenes hasta 31 años inclusive sin cargo. Así que, bueno, eso también es muy interesante. Bueno, nos veremos, porque yo me parece que entro dentro de ese último target. Así que, bueno, voy a estar visitando el congreso, y por supuesto les deseo muchísimo éxito, Federico. Bueno, bueno, muchísimas gracias, y les recuerdo del 14 al 16 de septiembre, en la Rural de Buenos Aires, abierto para todos, así que los esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico, por acompañarnos. Muy bien, bueno, era la palabra del coordinador temático del Congreso CREA 2022. Muchas gracias. Y bueno, ya nos quedan muy pocos minutos de este programa, que hemos tenido un salpicado de muchos temas. La verdad que la agroindustria, bueno, este programa, recordemos que además, vuelvo a reiterar, se repite por la radio del campo punto com, con lo cual todo este contenido además se comparte, y en el interior la agroindustria es fundamental, y la mayoría está radicada en parques industriales, o se está relocalizando. Nos faltó la pregunta, así que para la próxima. Sí, 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 pero se la vamos a hacer allá, o sea, vamos a ir al Congreso, vamos a ver, vamos a poner la lupa ahí, vamos a hacer una encuesta, a ver qué oportunidad tienen los parques industriales en la industria. Vamos a ir a descubrir qué empresas de las que participan en el Congreso están en un parque industrial, que son esas perlitas que a mí me gusta encontrar. Bueno, te cuento también. Muchas gracias, Lía. Hablando, no, por favor, a vos, Patricia, por traer siempre este contenido tan interesante, ya me está haciendo señas Gerardo Subirana, nuestro operador, sin él yo no podría hacer este programa, y los saludamos a Alejandro Winokur, que, bueno, no pudo estar presente en este programa, pero tenía información sobre dos eventos importantes que se realizaron, uno de Expo Logística, así que el próximo jueves va a estar ampliando sobre ese tema. Yo creo que cuando vengo yo no quieres venir, algo está pasando. Algo pasa en el universo, porque no fue a propósito, no fue a propósito. No sé qué pasa con Ale. Claro, es como que algo pasó, vos sos media bruja, me parece, ahí le pusiste, claro, le puso mucho tránsito, así que, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que en el portal pueden suscribirse a nuestro newsletter y, bueno, y reciben la información cómodamente en su mail de todo lo que vamos generando, también para leerlo cuando quieran y llegue en su escritorio la información. Mucha más información de Parques Industriales, de Córdoba, de Chacabuco, pero se nos acaba el programa. Muchísimas gracias. Los dejamos con italianos y sus negocios, que tenemos ahí una nota pendiente sobre los parques industriales o predios industriales en Italia, como son, pero bueno, esa la queremos concretar y todavía no la hemos coordinado con ellos. Les deseamos un buen programa. Hasta el próximo jueves. Muchísimas gracias. Gracias, Patricia, por acompañarme. A vos, Lía, un placer. Presentaron Conexión Parques. Un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. Frente años carretera, entreg 다 que pierdes no los peces. Estaera, la cuenta ante el primerター visual de Pintor Sáenz. Gracias por ver el video.